¿Se ve feliz? Dana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Excelente, Dana. ¿Su hija? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. En esta semana, fin de semana que acaba de pasar, y el lunes, ¿cuántas veces se han visto? Usted y Antonio. Pues ahí vive en su casa. Vive en su casa todavía, Chavis. Como, ya, como cuatro veces. Cuatro veces. ¿Altonio ha dormido en su casa en los últimos días? Sí. ¿Dónde duerme? En mi cuarto. ¿Dúermen en la misma cama? No. ¿Dónde duermes, Altonio? Es que ella está... Permítanme, ella está en cuarentena. Sí. Supongo que están cumpliendo todo eso. El ginecólogo lo dijo. Sí, es correcto. Sí. El pañal. ¿El explosivo cómo anda? No está viendo el paquetón. ¿Ya tronó el explosivo? No, todavía no. ¿De qué platican, Dana Paola? Pues, más que nada de lo que... De la boda. De la tarea. Que supuestamente vamos a tener. ¿Por qué supuestamente? ¿No está usted confiada en ello? Sí, pero, o sea, yo le digo que más adelante, porque todavía es muy pronto. ¿Cuánto tiempo quiere esperar usted? Pues, lo que sea necesario para conocernos bien. ¿Es porque le nace o porque alguien le ha dicho que lo conozca más? No, porque, o sea, porque me nace. O sea, ¿de qué sirve casarnos ya cuando no nos conocemos? ¿Cuánto tiempo cree usted que deba pasar para conocerlo bien? Digo, no hay mucho más que buscarle, está muy pequeño. No, o sea, con el tiempo no, o sea, el tiempo tiene que... O sea, ¿cómo le digo? No, no es suficiente el tiempo de conocernos. Yo quisiera que esta noche el público que está presente en el estudio colaborara, cuestionara. Adelante, buenas noches. Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Yair Martínez. Vamos a ponerle retorno a ese micrófono para escucharlo bien. Ahora sí, repítame su nombre. Yair Martínez, buenas noches. Don Yair. ¿Qué opina don Yair? Pues yo pienso que la verdad está muy grande él para ella y pues la verdad no se me hace que sea algo ideal. Es de edad mucho mayor que ella. De tamaño no, pero de edad sí. Pero para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad. ¿Algo más que agregar? Sí, digo, y aparte que pienso que está abusando de su inocencia. Está abusando de su inocencia. ¿Se cree usted inocente? No, para nada. Ya. Gracias, don Yair. ¿Qué opinas de lo que piensa la gente de tu persona ahora, Altonio? Pues podré pensar muchas cosas, pero no me afecta, o sea, no, menos que yo sepa lo que yo quiero y ya me... ¿A poco? Dana Paola, el Chucky, ¿le buscó a usted? Ay, mi hija. Sí. ¿Qué le dijo el Chucky? Pues que quería ver a la niña, más que nada a la niña, a mí no, a la niña. ¿Cómo es el Chucky? Es Chaparrito. Ahora entiendo todo. A ver, 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 a ver. ¿El Chucky es Chaparrito? Sí. ¿Como Altonio? No, un poquito más alto. ¿Un poquito más alto? Sí. ¿Hace cuánto dejó de ver a el Chucky? Desde que me separé de él, desde que él no quiso saber nada de mí. Ya casi 12 meses. ¿12? ¿Ya se cumplió el año? ¿Y qué piensa hacer ahora que el Chucky quiere ver a la niña? Pues nada, o sea, no le pienso enseñar a la niña ni nada. No, no le empiezo a enseñársela ni a dejársela. ¿El Chucky cree usted que haya tocado la puerta porque la vio a usted en televisión? Sí. ¿Porque él ahora tal vez busque algo más? ¿Quiere fama? Sí, yo lo conozco y sí. ¡Qué peligroso! Vamos con una persona más del público, por favor. Señor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor chaval. ¿Su nombre, por favor? Juan Manuel Garza, ¿qué tal? Sí, don Juan Manuel, a la orden, ¿qué opina? Yo creo que ahí hay algo... Pues bueno, yo digo que ella se está fijando en él por cuestiones de que recuerda, yo creo, a su exnovio o su expareja. Como creo que le decían Chucky o algo así, ¿no? Así es. A lo mejor por lo chaparrito y todo eso, a lo mejor yo creo que... Pero, pues, es muy distinto, ¿eh? Él tiene mucho talento. Muy bien, Juan Manuel. No creo. Yo le agradezco su comentario. ¿Qué opina usted de lo que acabamos de escuchar de Juan Manuel? ¿Que usted recuerda... ¿Que usted recuerda a su ex, al ver a Altonio? No, para nada. Son cosas muy diferentes porque él es un patán y él es otra cosa, o sea... Ah, no. ¡Ay, patán! ¡Ella ya ganó! En exclusiva, voy a transmitir la imagen de Chucky. Mayor de edad y ahí también tiene que decir mi mamá. ¿Su mamá quiere decidir? ¿Ha hablado con usted? No, sí, o sea, ella ha hablado conmigo y me ha dicho, ¿te quieres casar? Yo, pues, le digo que sí, pero es muy pronto para casarme. Pero si él me insiste, yo adelante. La palabra es muy fuerte, no significa que literalmente se tome así, pero... ¿Él ha intentado robarte? No. Altonio, ¿hasta dónde...? Está agarrando la pierna. Enfermo. Altonio. Bien. ¿Has pensado en robártela? No, o sea, no pesan los perros. Sí. Ella no, no, no hace... No. Perdón. ¿Le duele la rodilla? ¿Le están sobando la rodilla? No, no, por nada. No he pensado en robármela, pero... Sí, ella no... Dicen, no aceptan mi respuesta. O sea, no sé... No espero de ella, de su respuesta de un sí, de casarnos, yo creo que era guapo, me llegaría a esos extremos. Quiero que vean estas imágenes, porque son imágenes que hablan por sí solas, del amor que se tienen estos tortolitos. Vamos a verla.